Cómo quieres que te quiera, cómo quieres que yo te crea Si por más que te miro a la cara, yo no encuentro nunca tu mirada Caminando por la vida, he encontrado lo que yo quería Y por más que he luchado por verte, yo no puedo tenerte Tú te vas y me llamas a escondidas Tú te vas y no hay caricias que me animan ¿De quién va a curarme las heridas? Fue culpa mía, ya lo sé Fue culpa mía, ¿por qué? Nunca quise decirte que tú a mí me mentías Fue culpa mía, ya lo sé Fue culpa mía, ¿por qué? No quisimos llorarme, sabía que te perdería Te alejas y me duelen Ya no quiero pensar en lo nuestro Si por más que yo diga lo siento Las palabras se las llevó el viento No me digas lo que quieres No me digas lo que tú tienes Porque ya hemos perdido el aliento Tú te vas y me llamas a escondidas Tú te vas y no hay caricias que me animan Dime quién, dime quién va a curarme las heridas Fue culpa mía, ya lo sé Fue culpa mía, dime por qué Nunca quise decirte que tú a mí me mentías Fue culpa mía, ya lo sé Fue culpa mía, ya lo sé Fue culpa mía, dime por qué No quise ilusionarme, sabía que te perdería Tú te vas y me llamas a escondidas Tú te vas y no hay caricias que me animan Dime quién, dime quién va a curarme las heridas Fue culpa mía, ya lo sé Fue culpa mía, dime por qué Nunca quise decirte que tú a mí me mentías Fue culpa mía, ya lo sé Fue culpa mía, ya lo sé No quise ilusionarme, sabía que te perdería Nunca quise decirte que tú a mí me mentías No quise ilusionarme, sabía que te perdería Nunca quise decirte que tú a mí me mentías Nunca quise ilusionarme, sabía que te perdería 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 Gracias.